hola qué tal mi nombre es jesús de forraje verde hidropónico gt o el día de hoy les vamos a mostrar semilla que ya tiene cuatro días se puede ver claramente que ya tiene su tallo y su raíz también ya está un poco larga pero más importante en este vídeo vamos a ver uno de los problemas causados por este no mantener la semilla hidratada un problema causado por exceso de luminosidad exceso de luz es muy importante recordar que en estos primeros días nuestra semilla no necesita absolutamente nada de luz a continuación vamos a ver la diferencia de nuestras semillas no tenemos ningún problema en absoluto con las semillas que están aquí en las de abajo ni aquí ni las carolas del medio pero si tenemos un problema con las carolas que tenemos aquí arriba lo que pasa es que durante el día les alcanza a pegar este aproximadamente entre una a dos horas luz del sol directo esto está causando que nuestras semillas se deshidrate que se seque y este finalmente si no hacemos algo las semillas se van a morir completamente y van a empezar a podrirse y causar problemas de hongos y bacterias de nuestro corraje de hidropólico continuamos nuestras charolas se mira que van muy muy bien excepto las charolas de aquí arriba las charolas de arriba por el exceso de luminosidad se nos están secando se puede ver ahí que la raíz alguna de la raíz está seca y comparado con las semillas de aquí abajo estas semillas ya tienen su tallo tienen su raíz esté formando el tapete donde éstas van muy muy lentas incluso muchas de estas semillas ya se murieron tendremos que hacer algo para evitar que estas semillas causen problemas de hongos y bacterias en nuestro corraje verde hidropólico y podemos ver semilla de cuatro días está que está teniendo problemas de hidratación se puede ver que mucha de la raíz está secando ya que la luz es la luz del sol le está pegando directamente a nuestra semilla durante las dos horas aproximadas en el día comparado con esta semilla se puede ver claramente que ya está desarrollando su tapete su tallo ya éste va creciendo y ésta muy bueno gracias por ver este vídeo si te gustó regálame un like y si quieres aprender más sobre el forraje verde hidropónico visita nuestra tienda en línea forrajeverdegto.com ahí puedes encontrar todos los equipos necesarios para iniciar tu proyecto en casa el día de hoy gracias